Mis queridos puertopriplenses, como también nos gusta viajar con el paladar, esta tarde nos dimos a la tarea de conocer el restaurante Gorka Altamar, ubicado en Volcán 150, donde podemos disfrutar de deliciosa comida del mar directa del chef Gorka Batis. Vamos a conocerlo. ¿Cuántos platillos tiene la tarta? 42. ¿Cómo cambias una tarta a 42 platillos cada 15? Tienes que seguir con una pequeña estela, dejar los platos más representativos, más vendidos, más populares, y los que ves que no se venden o no tienen tanta aceptación, cambiarlos por algo nuevo, algo diferente, que la gente se sienta contenta. ¿Cuántos postres hay? Postres aproximadamente como 8 o 10. ¿Etiquetas de vino? Una para cada día del año, son como 275. ¿Todo el mundo? Desde el Líbano, África, o sea, Sudáfrica, Napa Valley, Australia. ¿Ya hay platos favoritos del culto? Sí. Por ejemplo, estos clientes que vinieron ahí me dicen, me van a llegar, que es que el otro día, un domingo, mi vista, mi mamá, un plato con un pescado con angulas. Pues sí, hasta luego. ¿Estamos viajando por España, trayendo pescado? Sí. Pues sí, nosotros traemos dos veces por semana el pescado, viene en avión. La idea es que traemos pescados de la zona de Galicia, de Vigo. Traemos pescados y mariscos también de la zona de Escocia y del sur de Francia, la zona de Vierich. Entonces, cuando ya estos tres puntos están sincronizados, se sincroniza en Madrid y Madrid lo vuelan directamente a México. No cabe destacar también que en México tenéis unas costas y unos litorales bastante exquisitos y muy amplios, en los cuales también nosotros traemos bastante pescado y marisco, en la zona de Ensenada. Luego, somos los primeros, o de los primeros restaurantes, que hacemos mucho hincapié en que al agricultor mexicano se le apoye, al ganadero mexicano se le apoye y al pescador mexicano se le apoye, ¿no? A todo. ¿Cuáles son los pescados mexicanos que se utilizan aquí en Gorka? Mira, nosotros solemos usar mucho el robalo, solemos usar mucho el huachinango, solemos usar el dorado y el atún, aleta azul, que viene de la zona de Cabo San Lucas, toda esa zona de allá, que es el mar mucho más frío y más profundo. Y luego, pescados de España, traemos merruza fresca, traemos rodaballo, traemos dorada, traemos besugos, traemos rape, que es un pescado parecido a la langosta, en textura, en sabor, así como a mariscado, porque ese pescado es de roca y se alimenta principalmente de pequeños crustáceos y cangrejos. Entonces, toda su carne sabe muy rica, sabe como a marisco. ¿Y cuánto cuesta traer todos esos pescados a México? Pues mira, cuesta un poco de dinero y cuesta sobre todo mucho tiempo y sobre todo estar muy pendiente de la logística, que no te vayan a fallar los proveedores y que llegue el producto fresco. Esto se envasa en alta mar, se pescan, les pegan un golpe de frío, con hielo y con agua de mar. Lo evicena, o sea, le quitan las tripas, todo el aparato digestivo, en alta mar y con eso lo laman. No lo lavan con agua dulce, porque si tú un pescado lo lavas con agua dulce, se echa a perder. Entonces, mucha gente luego desconoce eso, ¿no? Llegas de la pescadería, lavas el robalo en el grifo, en el chorro de agua y ¿qué pasa? Que el pescado te dura nada. Al de dos días lo tienes que tirar. ¿Y entonces, qué recomiendas? O sea, yo voy, compro un pescado y ¿cómo lo lavo? Hacer una solución de agua fría con hielo y sal. Sal de grano. Echas un buen puñado de sal en un bowl con agua y sal y hielos, para que esté bien frío. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer ese agua? Esa solución salina lo que va a hacer va a ser eliminar toda la sangre del pescado y toda la parte de la hiel que está en el aparato digestivo para que no amargue esos pescados y ese pequeño salazón lo que va a hacer va a ser que tu refrigerador dure mucho más tiempo. Digo, que no compras un pescado para que dure mucho tiempo. Exacto, pero bueno. Si compras un pescado, te tienes que ir de fin de semana y dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Pues no lo voy a congelar, lo dejo en el refri, te dura mucho. Te dura mucho más que si lo limpias con agua dulce. Ok. Ahora, ¿cuál es la característica que tiene Gorka como restaurante? ¿Cuál es el plus, por llamarlo de alguna manera, contra otros? Lo que nosotros tratamos es de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con cariño, de jugar limpio y de que los clientes que llegan a nuestro restaurante, pues la verdad, vuelvan a venir, regresen y que lo puedan compartir con sus familias. Si te fijas, viene mucha gente de negocios, grandes empresarios, donde lo que hacen es venir a sus juntas empresariales, cerrar sus tratos, sus negocios aquí. También vienen muchas familias y lo que queremos es que sea un lugar donde viene la gente a compartir un buen momento, a llevarse una buena experiencia, como puede ser una experiencia gastronómica, un buen servicio, enclavado y ubicado en un buen entorno como puede ser esta terraza, donde estás a gusto y no parece que estás en mitad de la Ciudad de México. Así es. Te relajes un poquito, estés tranquilo, estés a lo que estás, a comer, a beber un buen vino, a estar a gusto, en una buena plática y a compartir y a convivir. Eso es lo que buscamos nosotros aquí. ¿Tu platillo favorito? ¿Mi platillo en la vida? Unos huevos fritos, eso es lo que más me gusta. Unos buenos huevos fritos. Yo soy un tío muy sencillo, muy simple. ¿Y no lo has incluido en el menú, por ejemplo? Los tenemos aquí, tenemos huevos rotos, son patatas fritas, tipo francesa, como decís aquí, con unos huevos de corral, de rancho, frescos, y unas lonchitas de jamón ibérico, o el que no coma jamón puede pedirlo con camarones al ajillo o con gulas al ajillo. Entonces tienen esas tres opciones. Es riquísimo. Sí, es un plato que la verdad a nosotros nos identifica muy bien por la cocina española. Sí, bueno, es muy castellano. Muy castellano ese tema. Así es. Pues aquí mezclamos un poquito de todos lados. Sí, ya me di cuenta. Hemos aprendido a hacer cosas mexicanas también. Muchas veces, y lo confieso aquí, en esta entrevista, muchas veces los españoles o los europeos nos creemos que lo sabemos todo y creemos que nuestra cocina es la mejor. Yo creo que hay que ser muy respetuoso y las cocinas es como la pintura y los cuadros. O sea, al final, yo creo que, bueno, tú puedes decir, Rembrandt, oh, me encanta. Y yo te puedo decir, no, pues a mí no me gusta porque o Van Gogh, pero el tío está loco. Bueno, pues el tío, la pintura es bonita, cada uno tiene sus gustos y hay colores para todo el mundo. Yo creo que la cocina mexicana cada vez más se está despuntando. Es una cocina que gusta mucho en el resto del mundo. Digo, en México gusta mucho, pero el resto gusta muchísimo. Tiene muy buena aceptación. Porque tenéis una diversidad enorme de platos e ingredientes, de colores, de texturas, con lo cual a los cocineros eso nos enriquece y nos divierte mucho el poder jugar con ese tipo de ingredientes. Por ejemplo, yo la primera vez que llegué aquí, cuando vi lo que era el Huitlacoche, que en mi vida lo había escuchado, o sea, nos costó hasta pronunciar el nombre. Huitlacoche, Huitlacoche. ¿Cómo se dice Huitlacoche? Que es el hongo que sale en el maíz, en el pie del maíz, que tal, que cual, y que sabe delicioso. O, por ejemplo, vas al mercado y resulta que te ves una especie, una frutita que tiene una forma de balón de rugby, de mini balón de rugby, que le dicen mamey. Y lo abres a la mitad, joder, te dan una cuchara para probarlo y resulta que sabe a flan napolitano. O un mango manila, ¿no? Pues en Europa estás acostumbrado al típico patacón o a otro tipo de mangos. Pero el mango manila solo lo he comido aquí, en México. Entonces, y pelas un mango y te sabe a pura miel, a pura mantequilla, sedoso, untuoso en la boca, eso no tiene precio. Y háblanos de la cocina que manejas aquí, la cocina vasca, primordialmente, ¿no? Sí, mira, es una cocina franca, es una cocina con cariño y con mucho amor. Ni es vanguardista, ni es tradicional, porque son platos de toda la vida, de lo que comemos allá, pero un poquito puestos en el siglo XXI, ¿no? Esa es un poquito la idea. Que el plato lo veas visualmente atractivo y bonito, apetecible, pero que a la hora de comerlo digas, coño, esto sabe rico, ¿no? O sea, no estás casado ni con la vasca, ni con la gallega, ni con la castellana. No, al final hay un poquito de todo. O sea, aquí hemos tenido un lomo de atún con una espuma de guacamole y un polvo de chapulines, que es muy mexicano. Hemos tenido los raviolis de pato con mole poblano y unas esas frambuesas. O sea, tratamos de mezclar un poquito lo que más nos gusta de los países donde he vivido y he viajado, ¿no? ¿Qué? Y de los países donde has vivido y donde has viajado, ¿qué te ha gustado? ¿Qué me ha gustado? La gente. La gente a mí. ¿De dónde, por ejemplo? Por ejemplo, yo viví dos años en Colombia, en Bogotá, y la gente se me hizo muy educada, muy respetuosa, ya que llevo 15 años aquí por el tiempo. Pues la verdad es que los mexicanos sois muy divertidos, sois muy dicharacheros. Siempre hay fiesta para todos, siempre os reís de todo, le buscáis la vuelta a todo. Sois muy amigables y sobre todo los extranjeros nos reciben muy bien. Eso es lo que más me gusta, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Pero la cocina, por ejemplo, la cocina colombiana es como muy... Tiene mucha personalidad. Sí. Usa mucho las alberjas, ¿no? Sí. Los chícharos, los guisantes. Usa mucho la lechona, que es la marrana, el cerdo. Usa mucho el plátano patacón, la bandeja paisa, todas estas historias. Esa, específicamente, esa bandeja paisa es tremenda, ¿eh? Sí, sí, comes eso, ya no comes en tres días. No puedes comer más. Pero bueno, ¿qué me dices de los tacos de la calle de aquí o de las gorditas de la esquina? Te comes dos gorditas y no comes en toda la semana tampoco. Que yo soy adicto a esas gorditas, ¿eh? Son maravillosos. Por eso estoy así de gordito. Son maravillosos. Pero los chefs normalmente se caracterizan por estar gorditos. Los chefs somos los peores para comer. Nos gustan los chetos, nos gustan los nuggets, nos gustan los Kentucky Fried Chicken. La verdad, yo soy muy fácil de comer, soy muy entendible. La gente piensa que por ser chef te vuelves muy sibarín. Lógicamente, tu paladar está muy... está muy educado, muy despierto, muy hábil para sacar los sabores, para sacar todo. Pero, a ver, a mí los chetos me encantan, ¿eh? Los doritos también. ¿Por qué? Tendría que decir que somos de carne y hueso. No, la gente dice, no, es que como eres chef, comerás todo el día caviar. No. Producto de fresco no tienes nada más que hacer a las cosas. Ahora, cuando entramos vimos que tienes como dos cabas. Sí, tenemos una cava de... En mitad tenemos la cava donde tenemos toda la selección de nuestros vinos de muchas regiones y de muchos países, ¿no? ¿Incluyendo México? Incluyendo México, por supuesto. ¿Qué es lo que tienes? Tenemos Casa Madero, tenemos Monteshanic, Hans Bakof es una gran persona a la cual admiramos mucho por toda su trayectoria en el mundo del vino. Apostamos mucho por los vinos, por los ensambles, por los vinos de aquí de México, ¿no? Creo que México se ha despertado mucho y se ha espabilado en el sentido vitivinícola. ¿Y de los vinos españoles, qué características manejas para que el maridaje sea perfecto? Pues mira, tienes vinos desde Rioja, Riberas del Duero, la gente aquí se basa mucho en Riojas y Riberas del Duero, que los primeros vinos españoles y los mejores vinos, creo yo, desde hace muchos años, nacieron en la Rioja. No quiere decir que los mejores sean de la Rioja, pero creo que sí, por décadas, fueron los mejores vinos de toda Europa, junto con los franceses. Y tienes vinos de un precio asequible hasta gente que se quería gastar 80 mil pesos una botella. O sea, tienes vinos que valen 80 mil pesos. Tienes vinos de la Sicilia, tienes Chateau Lafitte del 72, tienes Opus One, tienes... O sea, etiquetas fuertes. Sí, hay gente que a la hora de venir aquí a hacer un trato, un negocio, y tratan mucho de acabar firmando a la hora de firmar el contrato con, oye, pues Manolo, te invito, toma esta botella y la firman, se la llevan, o se la toman. Cuando llegaste a México, ¿cuáles eran tus expectativas? Mis expectativas eran quedarme un año y regresarme a España. Y cambiaron, desde que empecé a convivir mucho con los mexicanos y a viajar mucho por México. Entonces, me llamó mucho, me cautivó, esa incertidumbre. A mí lo que más me gusta en México es que te levantas todas las mañanas y no sabes qué va a pasar. Entonces, no hay nada estructurado de, ah, ya sé qué va a pasar hoy en el día, ya sé cómo me va a ir, ¿no? Todos los días te levantas y son diferentes. Eso es lo que más me gusta de este país. ¿Qué es lo que más te pide la gente? Mira, nos gusta mucho, a mí me gusta mucho cocinar los mariscos porque es un tema muy delicado, es un producto que si te pasas ya valió. Es un producto que tienes que mimarlo mucho, cuidarlo bien y estar muy atento para que salga de primera y salga jugoso y salga en su punto, ¿no? No cualquiera sabe cocinar buenos pescados y mariscos. Una carne la sabe hacer cualquiera, la idea vuelta y vuelta, la cuenta tantos minutos y ya, y no hay pierda. Pero un pescado, agarrar el punto a un pescado y a un marisco es difícil. ¿Está muy claro que no eres el mismo que llegó al que eres hoy, ¿no? ¿Cuál fue la aportación de México a tu posible? Se llama evolución. Sí, por supuesto. No, eso dicen los filósofos. No, si al final te quedas como llegaste, pues al final no has tenido un aprendizaje ni has sometido unas experiencias. Al final, yo creo que México es un país que nos enriquece mucho a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel profesional, en este caso, en el mío. Darme la oportunidad de poder expandir la cocina y la cultura española, europea, que traemos a nivel gastronómico, es ponerla en un país como es México con los mexicanos, yo creo que es una plaza increíble, ¿no? Y eso me hace a mí muy feliz. Entonces, al final, siento que voy evolucionando, siento que vamos creciendo, no solo yo, todo mi equipo, ¿no? Porque al final Gorka no es Gorka. Gorka es Gorka con todo su equipo, con toda la tripulación. Entonces, al final vemos que vamos evolucionando, que vamos creciendo y que vamos mejorando en muchas cosas, ¿no? ¿Y la aportación de qué especias en particular le ha aportado a la cocina? ¿Especias o sabores? Pues mira, os voy a confesar que aunque estamos en México, yo no soy muy amante del picante, porque siento y defiendo que el tema de la capsina, la proteína que traen los chiles, de cierto modo, por cultura, por costumbres, por lo que quieras llamar, a vosotros, a vuestro paladar, quizás acentúen nuestros platos, pero a nosotros no nos acentúa el chile, al contrario, nos anula muchos sabores, porque no estamos acostumbrados, nuestro paladar, nuestra lengua, nuestra boca no está acostumbrada ni nuestro cerebro a retener los sabores que desde chiquitos no hemos estado acostumbrados. Vosotros desde chiquitos habéis comido chiles y los europeos no. El europeo come chile para acentuar un poquito un plato, algo picosito, una carne, un pescadito, es como el limón. Ay, es que Gorka, ¿te enojas si la gente le echan limón al pescado? Pues que le echen lo que quiera, al final el cliente tiene que estar contento, pero yo hacer de cocina, servicio, hacer un pescado con mucho chile, pues no tiene sentido, porque para mi gusto enmascaran mucho los chiles. Yo soy de un pueblo que se llama Biruang, una ciudad que es la capital de Biruang, o sea, la provincia es Vizcaya, Banco Biruang, Vizcaya, de ahí viene, Vizcaya y Biruang, y de ahí se hace el bacalán, y esa receta es originaria de donde yo nací. Este bacalao es así, así y así, es como se hacen arrasada. Si usted quiere un bacalao estilo mexicano como lo hacía su abuela, pues me llama dos días antes y se lo prepara. Con burro, claro. ¿Y tus sabores favoritos de México? ¿Tus? De México. La gente. El mejor sabor que tiene México es la gente. Sí, el sabor auténtico es la gente, la gente hacéis este país. Pero así, sabores que me gustan, yo me identifico mucho con el aceite de oliva, y con el cacao, con el chocolate. Chocolate, soy un gran amante del chocolate. O sea, hago muchos ejercicios con ojos cerrados para probar chocolate, ese porcentaje de materia grasa, de cacao, me gusta, soy muy amante del cacao. Tabasco, Oaxaca. Nada, Tabasco, pensaba que decías de la salsa. No. Oaxaca me fascina. Ha sido de mis viajes gastronómicos más a gusto que me he hecho en México. ir al mercado y que la gente te empiece a dar mezcales y esto y lo otro y especias y chapulines y tal y polvitos mágicos como digo yo. ¿Con los insectos cómo te llevas? Me llevo, mira, ni bien ni mal. Los he probado, los he comido, si me como unos chapulines me como unos chapulines, los escamoles me fascinan. Nada más comer carne y pesca. Lo soy más sencillo. Cualquiera, común y corriente, esto es un restaurante donde la gente viene porque quiere venir, porque se quieren sentir a gusto, porque se quieren llevar una bonita recuerdo y experiencia. Y bueno, pues al final esto es como cuando tú tienes hijos, ¿a qué hijo quieres más? Al final todos los platos que tenemos, por eso están en una carta seleccionados, porque son los platos más representativos y que creemos que puede gustar la gente. No obstante, la carta se cambia cada 15 días, se ponen platos nuevos, se ponen sugerencias para que la gente no se aburra tanto. Claro, entonces si llame que vaya a la carta puedo regresar y probar algo diferente. O llegas un día y dices, oye, a ver, quiero que me hagas algo diferente. Prepárame, o como por ejemplo, esto, oye, quiero un pescado con gulas, ¿me lo puedes hacer? Pues claro que te lo hago. Eso es lo que nos gusta a los chefs, crear, hacer cosas diferentes. La vida es diversión. Sí. La vida es placer, librería. Muchas gracias, mis queridos puertoperiplenses, esta vez hemos tenido el placer de viajar con el paladar de la mano del chef Gorka Batis y pues nos vemos en la próxima edición con Victoria González Prado de Traveler News y Angie Díaz Coranques. Hasta la próxima.